¿Sabías que el ácido fólico mejora tu salud y ayuda a que crezcan tu cabello y uñas? ¿Cuánto ácido fólico necesitamos? Al menos 400 microgramos al día. La mayoría de las multivitaminas incluyen ácido fólico, al igual que los alimentos fortificados. Revisa la etiqueta de información nutricional. Conozca más sobre los beneficios del ácido fólico en dshs.texas.gov-ácidofólico. ¡Gracias!